Hablaremos del juramento, pero del juramento en Grecia. Sabe usted que los antiguos griegos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a los hombres como a las divinidades. El juramento estaba compuesto por dos elementos. En primer término, la invocación del Dios como garantía de la palabra. Y en segundo lugar, la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en recibir castigos merecidos si no decía la verdad o si faltaba a su promesa. Hay que decir que en Grecia, en lo histórico y en lo mítico, los castigos eran terribles. Tanto en Atenas como en Esparta, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía, sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de sus presuntas víctimas. Y así aseveraban sus afirmaciones. Les juro que yo no he sido, por ejemplo. Esto, desde luego, contribuía a la rapidez de los juicios, porque si usted tiene como norma formal el que los sospechosos juren sobre las entrañas de las víctimas, deberá celebrar el juicio rápidamente, antes de que la víctima se descomponga. No de ideas, ¿no? No. Cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los siervos, debía jurar fidelidad al Estado. Tengo aquí en mi poder el juramento de los ciudadanos de Atenas que decía así. No deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás y siempre se hizo solo. Hubo, a lo largo de la historia, algunas formas de jurar muy extrañas. Sí. Recordemos a Pitágoras, que juraba por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Los discípulos juraban por su maestro. Y Sócrates, por ejemplo, juraba por el amor y la amistad. Un juramento que además se parece a un brindis, ¿no? Sí. En los poemas homéricos, para solemnizar un juramento, se bebía, pero también a veces se sacrificaba algún animal. Mientras el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta del chancho, derramaba vino en el suelo y decía, que vuestra sangre y también la sangre de este chancho empapen la tierra si lo que juráis es falso. Además, quien infringía su juramento era considerado execrable y condenado a futuras venganzas de Zeus. Ustedes conocen las aguas del río Estigia, que era un río del infierno, como hemos dicho no hace mucho. Eran unas aguas que servían para pronunciar juramentos. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, el príncipe de todos ellos que velaba por los juramentos, enviaba a Iris, una diosa subalterna, a llenar un jarro con el agua del Estigia. No era fácil llenar jarros con el agua del Estigia porque estas aguas rompían todo cacharro. Como hemos contado, ¿se acuerda? Así que únicamente podía recogerse agua, según se dice, tomando los vasos invertidos de algún caballo, de un equino cualquiera. Ahí juntaban agua. Bueno, pero cualquiera que metía una cacerola para juntar agua del Estigia, bueno, se le rompía la cacerola, si me permite la expresión. Los dioses juraban por esas aguas y si cometían perjurio, el castigo para un dios, ¿cuál era? Aquí lo tengo. Permanecer un año entero sin respirar. Eh, muere. No, porque eran inmortales. Ahí tiene la gracia. Una buena radiografía, Zeus. Eran inmortales, pero igual les resultaba muy molesto no respirar durante un año. Tampoco podían comer durante un año. Eh, el, eh, recuérdese que ellos bebían néctar y morfaban ambrosía. Eh, ese era el morfe y el escabio de los dioses. Y, por un año no podían. Durante nueve años, este dios que había cometido perjurio, quedaba al margen de los banquetes y los bailongos de los dioses. Nueve años. Después recuperaba todas sus prerrogativas. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de los juramentos y el castigo para quien los olvidaba. Hablemos de Acontio, un muchacho de gran belleza, lindo tipo de hombre, que vivía en la isla de Zeus. Un día, Acontio fue a las fiestas de Delos y vio a una doncella que, eh, acompañada de su nodriza, también había ido a venerar a los dioses de Delos. Y la muchacha era tan hermosa que Acontio se enamoró inmediatamente. Sídipe se llamaba esta chica. Sídipe. Acontio la siguió hasta el templo de Artemis y después hizo lo siguiente. Tomó un membrillo, no un dulce membrillo, un membrillo, esa fruta parecida a la manzana que nadie ve nunca. Bien. Con la punta de su cuchillo grabó lo siguiente en el membrillo. Escribió, el tipo, ¿no? Acontio. Escribió esto. Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. ¿Eso es un membrillo? Eso lo escribió en el membrillo. Correcto. No es tan sencillo hacerlo, ¿eh? Porque yo si intentara escribir esto en una manzana con un cuchillo me cortaría los dedos. Muy bien. Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Y después lanzó el membrillo en dirección a la chica, a Sídipe. La muchacha tomó el membrillo, vio que estaba escrito y leyó. Y en aquellos tiempos aún se leía en voz alta. Como bien sabemos, nadie hasta San Ambrosio, que fue el maestro de San Agustín, leía en silencio. Todos leían en voz alta. Y la chica leyó. Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Y lo leyó justo en el templo de Artemis. Ella tiró el membrillo lejos, pero Acontio la señaló y gritó, pelito pa' la vieja. Acontio regresó a su patria. Y allí vivía consumiéndose de amor por esta chica, la cual consideraba su prometida. Sin embargo, el papá de Sídipe tenía pensado casarla con otro. Y ahí apareció la diosa Artemis. Cada vez que se iniciaban las fiestas de esponsales de Sídipe con otro que le había elegido al padre, con cualquier otro que no fuera Acontio, que seguía en su pueblo, lo más tranquilo, la muchacha se enfermaba de un misterioso mal. Y cuando la boda se suspendía, Sídipe recuperaba la salud. Era la diosa que la hacía enfermar. Cada vez que el viejo le conseguía un novio, algo pasaba. Entonces, el viejo fue a consultar al oráculo. Fue al oráculo y dijo, escúchame, ¿qué pasa? Bueno, cada vez que mi hija se va a casar, dice, se enferma o algo. Y el oráculo le reveló que Sídipe estaba atada a un juramento. Le contó todo este episodio del membrillo. Y el padre lo llamó a Acontio, ya que el oráculo también le había dicho a quién estaba ligada por ese juramento. Y se resignó al viejo. A unir a su familia a otra que no era tan noble, porque parece que lo de la familia de Acontio eran unas grasas. Pero bueno, lo había jurado la muchacha y el que jura, jura. Se casaron y bueno, probablemente no fueron felices. Bueno, pero... Porque el cumplimiento de un juramento no garantiza la felicidad, sino más bien lo contrario. Además se caduca el juramento en un momento, ¿no? Si uno se demora mucho, no caduca nunca. No caduca nunca. Qué lindo decir, no caduca nunca. Mi amor no caduca nunca. Nunca caduca. Nunca caduca. Un dialecto aborigen para decir, ¿no? Sí, cuca nunca caduca. ¿Por qué no caduca? Otro juramento le pasaremos por encima, porque lo hemos contado hace poco, es el de Filoctetes. El arquero Filoctetes tuvo que ver con la muerte de Heracles. Entonces, mientras moría consumido por aquella camisa envenenada, Heracles le dijo, pues a los gritos, me muero, me muero, qué sé yo. Y había ordenado a algunos amigos que lo quemaran en una pira para evitar más sufrimiento. No que lo quemaran después de la muerte, sino que lo quemaran para que se muriera, porque no podía soportar el dolor que le ocasionaba el veneno de aquella camisa mágica. Todos se negaron. Qué valiente que era Hercules. Claro que era valiente. Qué valiente que era. Pero no se me envió. No, dice, mirá si te vamos a quemar, qué sé yo. Todos se negaron menos Filoctetes, y este le dijo, yo te voy a quemar. Contó una rama ahí y lo quemó. Siempre hay un amigo amado. Como premio, Heracles le dio su arco y su flecha. Pero antes de morir, tuvo tiempo Heracles, mientras ardía, de hacerle jurar a Filoctetes, que era el único testigo de aquella muerte, le hizo jurar que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira, para que nadie fuera allá a rendirle homenaje, dice, no me van a dejar tranquilo, ¿viste cómo es esto? Es una solera, es una humana. Debió ser una escena digna de verse aquella, ¿no? Heracles ardiendo y reclamando juramentos de última hora a un Filoctetes que ya estaba lustrando el arco y la flecha, ¿no? que había recibido como premio a su silencio y a su colaboración en este acto ígneo. Es decir, Heracles le regaló su arco y su flecha. Pasó el tiempo, la gente empezó, ¿no? Che dice, vos no sabrás dónde está la... donde... ya es Heracles, dónde fue la pira. Y Filoctetes no le dijo nada a nadie. Pero un día ya le empezaron a preguntar, ¿de dónde sacaste ese arco? ¿De dónde sacaste esa flecha? Y me la dio Heracles. ¿Y por qué te la dio? Y empezaron a sospechar que el tipo sabía, ¿no? ¿Dónde está enterrado? ¿Dónde está la pira? ¿Dónde fue? No, no, no. El tipo no decía nada, pero al final, cansado por las interrogaciones, caminó en silencio hasta el lugar donde había estado la pira y golpeó con el pie sin de ser nada y todos supieron que allí había sido quemado Heracles. Filoctetes pensó que de este modo iba a eludir el castigo por no cumplir un juramento. Sin embargo, al poco tiempo, fue castigado con una dolorosa herida en el pie que se hizo justamente con una de las flechas de Heracles que tenían esa propiedad. Causaban heridas incurables. La herida además despedía un olor... ¿A qué feo? Acre. Un jedor insoportable. Bueno. El texto dice, la herida en el pie despedía un jedor insoportable. No sabemos si la herida despedía un jedor o si el pie, incluso con anterioridad a la herida. Bueno. Nos parece que es la herida de todos. Por ese motivo, por aquella herida que no curaba nunca, Filoctetes, que quería participar de la expedición a Troya, no pudo llegar con los otros jefes porque todos lo abandonaban, mitad por el olor, mitad por los gritos de dolor que profería a cada momento. ¡Me duele, me duele, me duele! No solo tenía mal olor. A la noche le dolía la herida y todos querían dormir. El tipo, ¡ah, me duele la herida, qué sé yo! A la noche le dijeron, no lo llevemos nada a este, vamos a dejarlo, no se puede dormir. Y si se caza tampoco se puede dormir. Lo dejaron por ahí. Diez años más tarde, no lo contamos el otro día, Filoctetes fue curado porque cuidó de los hijos de Asclepio, que eran médicos de las tropas griegas. Miren qué médico que tenía. Asclepio era nada menos que... Algo así como el dios de la medicina. Apolo, para curarlo, lo sumió en un sueño profundo. Apolo que era el papá de Asclepio también. Mientras Macaón cortaba con un cuchillo la herida... Una especie de anestesia. Algo así, sí. Va a ver que sí. Va a ver cómo acierta usted. Lavó con vino y se curó. Pero bueno. Dice Grimal, este es el primer ejemplo de una intervención quirúrgica con anestesia. Porque le dieron vino. Hasta mañana. Puede retirar. Puede retirar. Rodina. Bueno. Así que ya en los mitos aparece un procedimiento anestésico. Te dan vino para que no te duela. Bueno, estos son los juramentos y todo lo que tenemos que decir por hoy. Y las consideraciones acerca del incumplimiento considerado en sí propio, como diría el doctor Alterini. Podríamos terminar esta charla con una queja acerca del escaso valor de la palabra empeñada en estos tiempos, de cómo no se cumplen los juramentos, de que a nadie le importa. Pero supongo que todos ustedes ya estarán hartos de escuchar esa canción en las peluquerías. No se puede ir a cortar alguno el pelo sin que el peluquero le diga en mis tiempos cuando uno juraba algo lo cumplía, uno cumplía con la palabra empeñada, mi viejo nunca firmó un cheque, mi abuelo le daba la mano, todas esas cosas, ¿no? Bueno. Pero también es insólito que siga hasta el día de hoy el juramento como... Como forma. Sí, sí, pero en general lo juro por mi vieja que... Sí, pero ya... Lo que pasa es que como no tiene mucho significado, es nada más que un tópico de la retórica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si no se cumple lo que juró, se muere la vieja. Algo así, te lo juro por mi vieja que se muera donde está. Esfaltizaba en alguno cuando era chico. Pero tampoco pasaba. No, no pasaba. Nadie tiene la fuerza de... Porque se moría eventualmente, pero en otras circunstancias. Por eso perdió valor el juramento, ¿no? Sí, sí, porque las viejas insistían en seguir viviendo más allá del incumplimiento de sus hijos. Si no, imagínense, nadie tendría madre. Bueno. Si no lo hiciere, Dios y la patria... Me lo demanden. Lo que hay es una decadencia de la solemnidad. Todo es cada vez menos solemne, ¿no? Por ejemplo, vos te vas a casar y el tipo de registro civil es cada vez menos solemne. Sí, es cierto. Es canchero, sí. Es canchero, sí. Sí, bueno, para... Tenemos poco tiempo. Sí, bueno, se va a firmar calito. Sí. No hace falta que le digan, ¿cierto? Bueno. Algunos empleados comprenden, sin embargo, el carácter grave de esta ceremonia y tratan de instalar un tema serio, pero en general no es así. No es así. Yo digo que alguien tendría que... meditar, posiblemente un psicólogo, posiblemente Rolón, incluso, acerca del efecto que unas actitudes solemnes o incluso escénicas producen sobre las conductas humanas. A mí me dijo Rolón una vez que el placebo funciona mejor cuanto... mejor envuelto esté. El placebo, quiere decir... Una medicina que no... Esta medicina que en realidad no tiene ningún efecto, pero que opera con el convencimiento del paciente de que sí lo tiene. Así que mira, este traje, esto que es especial para el dolor de garganta. Tomá dos gotas porque me llamás... Dos gotas de azúcar, de agua azucarada, el tipo se lo tomó y se cura. Pero es más eficaz si usted lo envuelve muy bien con un... este... un paquete que se tarde mucho con un prospecto de cinco hojas. Y de eso se encarga la publicidad, ¿no? ¿No vio las farmacias ahora que son como unos shoppings? Son como supermercados las farmacias que uno... No, no, no. Hay una farmacia que vende patinetas. Claro. Para el Gates vende. Para curar ese Gates. Eso carece de solemnidad. Yo me compro remedio en esa farmacia y no me hacen nada. En cambio, una buena solemnidad incluso en lo artístico. Mira, a usted le va a gustar esto. En lo artístico, hay una solemnidad necesaria. Necesaria. Si usted, por ejemplo, es cantante de tango y antes de decir que la gente es brutal cuando se ensaña y feroz cuando hace un mal, cuenta que el pianista se compró un saco nuevo y desmerece. Desmerece. Y dice, ¡Vire, acá, este pianista se compró un saco nuevo! ¡Ja, ja! ¡Vire, ve! La gente que es brutal. A mí me pasó con un amigo alemán. Un amigo alemán que conocí hace algunos años, que vino a Buenos Aires y vino a un concierto mío. Estábamos ahí y en un momento determinado le digo, mirá, me voy a tocar. me dijo, ¿vas a tocar así vestido? Le digo, sí. Me dice, pero estás peor vestido que la gente que te vino a ver. Yo no me voy a dar Yo no voy a decir algo respecto a eso. Y me dijo, la gente no tiene la obligación de estar bien presentable, pero vos sí. Tenía cierta razón. Tenía cierta razón. Pero fíjese, a veces la no solemnidad o la vestimenta suya forman parte de una etiqueta que es otra, que no es la del esmoque ni la del moñito, pero es otra etiqueta y que hace que sea más eficaz en algún género que usted esté vestido lo mismo que el público y que sería ineficaz si usted se pusiera en una esmoque. Y asimismo, hay ciertos géneros musicales que requieren la liviandad del discurso entre canción y canción. Y yo le voy a poner un ejemplo. Si nosotros, mientras cantamos las canciones, las anunciáramos del modo más hueco, así, llevado a continuación, haremos una canción de un artista que bla, bla, bla. Y esa gente que crea suspenso empiezan a hablar de un artista que hizo como si uno no supiera de quién está hablando. Bueno, en este programa eso sería catastrófico. Sí. Sería catastrófico. Es mejor, es más eficaz para el tipo de arte que hacemos. una cierta sensación casual, una cierta liviandad. No le voy a explicar por qué, pero basta con decir que no siempre la solemnidad hace que nos curemos del dolor de cabeza con una cucharada de agua. ¿A quién dedicar esta charla sobre los juramentos, sobre las solemnidades, sobre la necesidad de ser solemne? Hay que ser solemne en el casamiento, en el bautismo, momentos que en la vida del hombre no digo son, eran sagrados. Se han ido desacralizando. Antes se moría un tipo y era sagrado. Entonces ya había un velorio, ahora qué sé yo, ni velorio. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Hemos ido a la discoteca y el tipo nos atendió con tanta solemnidad que nos aburrimos y nos fuimos inmediatamente. Así que hemos traído un disco de Lolita Torres en donde ella canta de un modo muy particular la canción que todos conocemos que se llama Te lo juro yo, probablemente compuesta pensando en los juramentos sobre las aguas del estige en la antigua Grecia. Adelante Lolita Torres.